Bueno, a raíz de lo que estamos escuchando es que vamos a vivir días de tensión también en ese frente, el de la respuesta que tiene que dar la autoridad frente a la cantidad de denuncias que se han sumado de violaciones de derechos humanos. Muchas de ellas se han hecho evidentes, visibles a través de las redes sociales, de reportajes de los medios de comunicación, dando cuenta de abusos que francamente cuesta creer que se puedan cometer en estos tiempos y en democracia en Chile. Vamos a conversar ahora con, a ver, es una persona que se destacó en el ámbito de la pelea por los derechos humanos por décadas en Chile, fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad en los años de la dictadura, después cuando se acabó la vicaría fue abogado de la Fundación de Adesistencia de las Iglesias Cristianas, FASIC, que fue quien llevó múltiples casos en años ya de democracia, ha trabajado en algunos de los casos más significativos de crímenes contra los derechos humanos, uno de los cuales tal vez ha vuelto a la memoria de tantos en estos días, porque es el caso Víctor Jara, y además le ha tocado participar como profesor, como académico en un montón de universidades, haciendo clases en estas materias, y estos días mismos además estaba conmemorando su nuevo aniversario de la matanza de Santa María de Iquique, y que da origen además al Día del Ejecutado Político. Nelson Caucoto, abogado, está con nosotros desde la línea hasta ahora, ¿cómo está, abogado Caucoto? Hola Mauricio, hola Mirna. ¿Qué tal? ¿Qué tal, abogado? Abogado, para que también nuestros auditores que nos escuchan sepan de qué estamos hablando, entre los casos que se han denunciado y que están documentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, está el caso de un menor que fue detenido junto a tres adultos en la vigésimo tercera comisaría de Peñalolén, donde fueron maniatados, colgados de las esposas en la estructura metálica de la antena de la comisaría, luego le pasaron gas pimienta en estado sólido, fueron golpeados por el personal de carabineros, un caso de violencia sexual contra un estudiante de medicina, estudiante de la Universidad Católica, que fue detenido en Pedro Aguirre Cerda, a quien lo golpearon reiteradamente por ser homosexual, le imputaron un delito de robo en lugar no habitado, fue desnudado completamente, golpeado, abusado sexualmente por personal de carabineros quienes introdujeron la luma o bastón de servicio en su cavidad anal, y el caso de homicidio frustrado de una víctima que se encontraba en un pasaje en Buin, que luego junto a esa persona de ser atacada por carabineros disparando perdigones, lo tenían detenido, lo tenían más bien reducido, y lo empezaron a golpear en la cabeza, en distintas partes del cuerpo, es decir, estamos hablando de hechos, abogados, algunos de los cuales, ojo, ocurren con toque de queda, entonces aquí quiero entrar a la pregunta, ¿qué le pasa? ¿Cómo se explica usted este nivel de, ya no es lo que pasa en una protesta cualquiera, aquí estamos hablando de actos que ya tienen una cierta premeditación, y entonces uno se pregunta, ¿creyeron estos funcionarios que porque estas personas estaban, digamos, fuera de sus casas, en toque de queda, ¿eso les daba permiso para quebrar la ley? O sea, ¿para violar la ley? Obviamente que no, por supuesto, Mirna, lo que pasa aquí es que hemos vuelto a los peores tiempos de la dictadura, hay que decirlo con todas sus letras. Van a pasar estos ocho, nueve, diez días probablemente de agitación social por legítima demanda de la población, pero va a quedar en el residuo esto que son las violaciones a los derechos humanos. Es decir, esto no lo habíamos visto de una manera tan reiterada como lo hemos estado viendo hasta el día de hoy. Afortunadamente, el presidente de la República tomaba una determinación que ya parece la correcta y que nunca debió haberla tomado, que era sacar los militares a la calle y militarizar la sociedad y criminalizar al movimiento social. Me parece bien que aquí el tema de la seguridad pública debiera estar única y exclusivamente en manos de carabineros. Pero también hemos encontrado con que estas manifestaciones sociales han desnudado al país entero y sus instituciones. Cuando creíamos que carabineros venían de vuelta, cuando creíamos que en carabineros se habían implementado todas las instrucciones que da el informe RETIC en cuanto a la formación en derechos humanos, eso ha quedado absolutamente desbastado. Podrá tener un departamento dedicado a los derechos humanos, pero la experiencia, lo que uno ve a través de las redes... Bueno, sacan a esta gente, ¿verdad?, a las calles para reprimir la protesta. Aquí se olvidan que todos estos funcionarios públicos están bajo el imperio de un principio de la servicialidad que está establecido en la propia Constitución Política del Estado que también hay que cambiar completamente. Ya podré explicar por qué hay que cambiarla completamente. Pero hay un principio de servicialidad en que dice que el Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Y eso implica que los funcionarios públicos, en la medida que la gente sabe manifestarse ejerciendo un derecho que está en la Constitución, esos funcionarios públicos deben proteger a la gente, deben cuidar la marcha, deben proteger a los manifestantes y no agredirlos y no ofenderlos, ¿verdad?, transformando elementos disuasivos en elementos ofensivos. Yo, la verdad, estoy terriblemente conmovido por todos estos jóvenes o personas manifestantes que han perdido uno de sus ojos por los disparos de balines. Es decir, cuando los médicos hablan de que estamos frente a una epidemia, es una epidemia por la enorme cantidad de gente lesionada de la misma manera y hay que preocuparse porque es la vida de todos estos chilenos que les va a cambiar. ¿Abogado? Y la cantidad de lesionados que existen en los hospitales, los otros que son las hijas negras, la gente que ha quedado herida, la gente que quedó muerta. Es decir, hay una serie de hechos que indudablemente tienen que decir, hay que decir basta esto. Afortunadamente los militares van a volver a sus cuarteles y ya van a ser un elemento de riesgo menor que vaya a comprometer aún más la responsabilidad del presidente de la República, que vayan a comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile y a comprometer también la responsabilidad personal de los agentes estatales que han cometido eso. Díganme. Abogado, sí, le voy a preguntar, sí, a propósito del tema de ceguera, a mí también me impresionó el hecho de que se... o de lesiones oculares en general, que nunca había habido un evento que generara tanta pérdida de visión en tantos pacientes de una, en pocos días, ya. Ahí hay un dato que daban los médicos de los servicios públicos a cargo. Pero, abogado, quiero ir a lo que argumenta también la autoridad frente a esto, a ver qué análisis hace usted. El gobierno también, ya después de los primeros días y evolucionando desde el discurso de la guerra a un discurso distinto, ha venido planteando que también se van a investigar y castigar los excesos, en fin, los abusos, y si hay delitos serán los delitos, en fin, de los agentes que individualmente se salieron de las normas. Entonces, la respuesta oficial es, aquí no es que haya habido una política de represión ni de violar los derechos humanos, sino que fue gente a la que se salió de madre, se descontroló, y que tienen que responder, y que incluso están procesados, que el Ministerio Público ya los está investigando, que alguno estará en prisión preventiva, no sé, y que el sistema está funcionando porque además estamos en democracia, las instituciones tienen que juzgar ahora, y van a hacerse esos cargos, van a hacerse cargo de esos casos. Y por otra, pero que no es una política de, no fue esta una política de Estado, entonces no serían en ese discurso, si uno lo sigue, violaciones de derechos humanos. Y por otro lado, argumenta también la autoridad, era indispensable sacar a la fuerza pública, incluso militar, porque había lugares donde realmente el control del orden se había ya ido a, se había salido de cualquier posibilidad de control, ¿no es cierto?, y era una fuerza necesaria. Y se argumenta con que había sectores, incluso que, donde eran insuficientes esas fuerzas, y donde hubo saqueos, incendios y mucha violencia también. ¿Qué responde usted a ese análisis? ¿Es culpa eso, o son individualidades, o realmente aquí cabe que responda la autoridad, el gobierno, las instituciones mismas? Bueno, esa respuesta que puede dar la autoridad es la respuesta que la autoridad da en todas partes, es decir, la culpa no la tienen ellos, no la tienen su fuerza, la tienen otros. Eso lo hemos escuchado, uno es cosa de ver la televisión a nivel internacional, y es el mismo discurso. Lo que a uno le queda, vuelvo a insistir, todo este fenómeno social, que es inmenso, que es inédito, que ha sido imprevisible, yo decía que ha desnudado a las instituciones, ¿verdad?, porque nadie sabía qué hacer, nadie sabía cómo contener, nadie tenía un plan preparado para monitorear estos hechos hasta el día de hoy. Yo no sé si alguien sabe si esto ya terminó, si no ha terminado. Ahora, uno dice, si terminó y terminó de la manera que terminó, con tantas víctimas en el camino, uno dirá, ¿valió la pena esto o no valió la pena? Es decir, hay un gran tema de fondo que es un tema político, indudablemente. Pero, respondiendo a su pregunta, los militares volvieron a sus cuarteles, y yo no sé si aumentaron o disminuyeron los ataques a la propiedad pública, a los desmanes, etcétera, etcétera. Es decir, los militares eran un factor de riesgo para el sosiego nacional, para el sosiego social. Ahí hay una verdadera clave que hay que entender. En segundo lugar, lo vuelvo a decir, ¿qué es lo que va a quedar después de esto? Hoy día están quedando las violaciones de derechos humanos, y el presidente y las instituciones en Chile se olvidan que estamos puestos en el centro de la misión mundial. Es decir, no hay parte en el mundo donde no se esté viendo y observando qué es lo que está pasando en Chile. Es decir, es un escándalo. Yo no sé si eso es una cualidad del pueblo chileno que siempre concita la atención. Alguna vez la concitamos por el tema de Pinochet, escribiendo un ante y un después a nivel mundial, y ahora con este tema, que también sabemos que a nivel nacional escribe un ante o después del 18 o 19 de octubre. Es decir, aquí la historia va a ser distinta. Pero estamos en el foco internacional. Más allá de las elecciones en Argentina, en Uruguay, Chile sigue siendo un foco de atención mundial. Y la prueba está en que incluso hoy día llegan observadores de las Naciones Unidas. Porque lo que queda es esta violación de los derechos humanos. Cuando yo digo que se van a desnudar las instituciones, está el tema de las investigaciones que hay que seguir haciendo, porque esto no puede quedar en la impunidad. Tanto daño, tanto delito cometido por funcionarios públicos no puede quedar en la impunidad. Y quiero decir lo siguiente. Yo trabajé muchos años en la Oficina de Derecho Humano de la Corporación enfrentando el abuso policial. Y yo les diría a ustedes que el abuso policial se comete cotidianamente. Es decir, hay violación de derechos humanos cotidiana y diariamente en el país. No de una manera tan reiterada como la hemos visto en estos ocho días. Pero existe lo que es la violencia necesaria. Existe la represión a los manifestantes. Existe el allanamiento ilegal en las poblaciones. Existe el delito de daño. Les rasgan los colchones. Les rompen los muebles. Hay detenciones ilegales. Hay agresiones normalmente, ¿verdad?, por parte de la policía. A las personas más pobres. La policía no va a ir a allanar ni va a destruir una casa en la dehesa. Pero sí lo va a hacer en la periferia de Santiago. Porque hasta para reprimir, son bastante clasistas nuestras policías. Abogado Nelson Caucoto, pero una pregunta. Sí, justamente para que nos corresponda lo que le preguntaba Mauricio. Y que tiene que ver con que si para usted es plausible el argumento de que estos fueron hechos cometidos de forma aislada por personal individualizado, podríamos decir, y no como parte de una política del Estado. Y en tal sentido, entonces, se podría decir desde esa mirada o desde esa posición, digamos, de que el Estado de Chile no ha violado los derechos humanos. Entonces, la pregunta es esa. ¿Se violaron los derechos humanos o no se violaron los derechos humanos en estos días? Eso es lo que estoy diciendo. Se violaron concentrada y violentamente en estos ocho días. Lo que yo estoy explicando es que esta violación también viene durante todo el régimen de la democracia, por el comportamiento de las policías. Mira, eso quiero hacer carne. ¿Por qué decía yo que hay que desnudar a las instituciones? Porque frente a estos hechos de la pérdida de un ojo o de la detención ilegal o del allanamiento ilegal o de la golpiza, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Y aquí hay que decir una verdad del porte un buque. El Ministerio Público no se mueve en esos casos, no investiga en esos casos. El principio de oportunidad, el archivo provisional, etc. Ahora están desafiados por la sociedad porque tienen que investigarlo. Tenemos que llegar a establecer cuáles son las responsabilidades concretas que existen de cada agente del Estado en la causación de la lesión o los daños a los particulares. Eso existe, indudablemente, una violación de derechos humanos. Iría muy concentrada en los últimos ocho días. Si no, no vendrían los observadores de las Naciones Unidas. No habría también una intervención de la Comisión Interamericana. Y no existiría esta tremenda actividad que ha adquirido el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es decir, hay una actividad que tiene que ver con los derechos humanos y ahí se demuestra que los derechos humanos, mientras no se respeten, no puede haber régimen democrático que se respete. Sí, abogado. Sí, solo para cerrar. Iba a terminar diciendo que así como queremos la democracia, como aspiramos a la democracia, tenemos que saber que el fundamento ético de la democracia está en el respeto de los derechos humanos. Ok, abogado, solo para cerrar, se nos acaba el tiempo. Y esto es muy importante para que lo entienda todo el mundo, porque más de alguno dirá, perdón, ellos estaban infringiendo el toque de queda. ¿Qué responsabilidad, desde el punto de vista de la acción policial o, en este caso, a los militares, le cabe cuando encuentra a una persona que está infringiendo el toque de queda? Es decir, tiene que conducirse de acuerdo a lo que dice la normativa. La normativa dice que respecto al toque de queda, no siendo un delito, es una infracción, puede retenerlo, pero no puede detenerlo, no puede meterlo en un calabozo y tiene que mantener, él siempre va a ser un garante de la seguridad, de la integridad física y de la vida de cualquier persona bajo su custodia, entendámoslo. Quienes cuidan de las personas, quienes cuidan de la seguridad, de la libertad y de la integridad física, son estos funcionarios públicos dedicados al orden público y también los militares. Ellos tienen que seguirse por las normas y decir el principio de servicialidad significa que primero está la persona humana, a él hay que defender, a él hay que proteger, más allá de las instituciones. Muy bien. Abogado Nelson Caucoto, abogado de Derechos Humanos, muchas gracias por su tiempo con ADN hoy. Muy bien a ustedes, gracias. Muy bien. Ocho, treinta minutos. Ocho.